hola qué tal buen día a todos espero que todos estén bien hoy ha pasado ya una nueva semana así que ya tengo el vídeo listo para enviárselo así que espero que lo disfruten julio espero que te haya dado un paseo en bicicleta y que todo esté bien allá gracias por la música y todo lo que hiciste en el vídeo pasado salió todo muy bien me encantó así que bueno a seguir produciendo y a seguir creando más material así que bueno espero que este material esta semana te guste también una pequeña sorpresa de entremedio que sucedió la semana y bueno ahí lo van a ver así que los invito a hacer el vídeo hasta el final y buenos días hoy el lunes 9 de septiembre del 2024 comienza la semana comienza esta semana de vídeos y en este momento estoy desarmando la carpas a la parte interior de la carpa y estoy desarmando y preparándome para comenzar la semana de caminata estuve tres días acampando acá con ese monstruo que está allá que es decir no sé si lo ven ese de ahí es un camarón o cangrejo como bueno 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 en este lugar estuve acampando hasta el fin de semana así que bueno ahora continuar la aventura ahora voy a entrar un poco de desayuno tengo un poco de té caliente así que bueno estoy listo para eso este paisaje voy a iniciar el vídeo del tema que ya venía tratando el programa anterior que es el miedo continuamos con el tema que les había planteado la semana pasada con el que empecé y es el miedo o los miedos o el miedo como lo quieran poner digamos ustedes se le pondrá la raíz de las raíces del árbol que quieran poner para mí todo se concentra en el miedo y como le decía la semana pasada es algo que nos han implantado no es algo que lo haya descubierto yo lo haya descubierto otro antes nada por decir esto que viene ya desde miles y millones de años todo este sistema así y como yo suelo decir antes de continuar con este tema les voy a pedir que no crean nada de lo que yo digo piensa esto viene de hace miles de años pero yo me voy a solamente retorraer a mi etapa mi periodo este periodo que yo estoy viviendo acá en este planeta ahora tengo 61 años y durante gran parte de mi vida lo viví digamos sin entender realmente muchas cosas que sucedían en muchos momentos echando culpas afuera no siendo responsable de lo que yo mismo estaba creando porque bueno en principio una cosa muy clara y muy simple cuando tú no sabes lo que tú generas o que tú eres el creador crees que todo lo que se genera todo lo que sucede digamos alrededor tuyo todo lo que te sucede es producto de lo que los demás hacen supuestamente para que a ti te sucedan cosas o negativas o positivas y al estar en esa ignorancia digamos cuesta digamos darse cuenta de que uno es el que está creando todo eso después te van apareciendo determinadas cosas que te van marcando que eso es así pero como hay diferentes etapas digamos o cárceles implantadas digamos naturales en el ser humano siempre vamos metiendo en algunas cárceles y estamos digamos transitando en un tiempo lineal entonces al transitar en un tiempo lineal vamos supuestamente creemos que las cosas se van repitiendo la vamos creando constantemente nosotros pero lo que ignoramos que también en eso en eso mismo existe un tiempo circular y el tiempo circular es lo que hace que las cosas se repitan hay situaciones que hoy se viven que si tú buscas información vas a encontrar que la dijeron hace miles de años atrás que sucedía hace miles de años atrás no voy a hablar mucho del tiempo lineal o circular es otro tema que voy a hablar más adelante pero lo que sí voy a hablar seguir hablando es el tema del miedo porque el miedo es lo que nos hace no investigar este tipo de cosas el miedo a saber a buscar un poco más de sabiduría dentro de nuestro es lo que nos hace o nos frena a hacer ese avance a un viaje interior en ese viaje interior es donde están toda esa sabiduría esa esa ese aprendizaje que nosotros hemos ido haciendo continuamente no tampoco voy a hablar de reencarnación o no reencarnación no es mi tema tampoco hablar de eso no me interesa mucho tampoco eso lo que me interesa hoy en este en esta etapa que yo estoy viviendo de mi vida es entender realmente cómo yo puedo crear mi propia realidad como yo puedo ser el mago de mi propia vida y eso es lo que he venido aprendiendo en estos años digamos estos dos años que he estado viajando de esta manera he venido descubriendo que yo puedo lograr cosas muy simples muy simples solamente con pensarlos correctamente hacer esa transición digamos de pensamiento palabra y emoción en forma sincrónica para lograr eso les aclaro que todavía estoy en plan de aprendizaje todavía soy un iniciado todavía ni llego a la etapa de iniciado en ese aspecto en mi aspecto personal no es que alguien a mí de afuera me va a dar un título de iniciado o no iniciado o lo que sea no porque yo no si escucho cosas de afuera así escucho diferentes comunicadores que hablan de estos tipos de temas pero una cosa es escucharlo y que te parezca o sea le pongo un ejemplo ustedes me pueden escuchar a mí ahora y le puede quizás parecer una rebelenta pelotudez o a otro le puede parecer wow de qué está hablando este tipo ahora si ustedes se enganchan en seguirme por decir así seguirme para ver digamos qué más yo le puedo aportar le digo desde el vamos salgan de acá pero si lo que les voy a aportar ustedes al mismo tiempo van a hacer ese trabajo interno y lo van a poner en práctica lo van a metodizar o buscar buscar estos individuos que hay en las redes que tienen más material más concreto inclusive que en su en su calidad de seres son sus propios maestros no son maestros de nadie son sus propios maestros pero que transmiten todo este esta sabiduría si a ustedes les suena todo esto y alguna parte de su cerebro contacta con esta sabiduría entonces quiere decir que ustedes están yendo solo a esa a ese encuentro con esa sabiduría porque cuando yo me encontré con todo esto cuando yo me encontré con todo esto fue a medida que iba caminando de repente escuchaba a alguien y ese alguien decía algo y cuando decía algo que decía yo decía bueno porque no 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 investigaron por qué no ir a esa fuente entonces iba y buscaba en esa fuente y esa fuente me llevaba a otra fuente y me quedaba fijo en algo habían o hay individuos a los cuales yo escucho solamente para buscar un poco de qué es lo que dicen a ver qué es lo que puedo sacar de todo eso que me resultaron incomprensibles tenía que por ejemplo le voy a decir hay gente a la cual yo he visto sus videos el mismo video miles de veces miles de veces y aún hoy aún hoy me cuesta a veces entender muchas cosas y aún hoy me aparecen dos o tres palabras que prenden algo acá adentro entonces no se trata de lo que yo digo no se trata de lo que yo haya vivido sino se trata qué es lo que te despierta a ti acá adentro por eso te digo no creas nada de lo que digo piensa qué te despierta acá adentro cuando te despertó algo acá adentro entonces vas a iniciar esos primeros pasos en ese viaje interior pero lo tienes que hacer tú no yo tú tú por tu lado yo por el mío para eso para eso tú tienes que identificar cuál es ese miedo que te impide ir hacia adentro ¿cuál es ese miedo que te impide vaciarte vaciar tu alma de esa basura de creencia y lo que le llaman información in for ma in for ma ción ¿lo entiendes? ¿lo entiendes? porque no estoy usando mucho esa palabra in for ma ción ¿qué les hace a una computadora? cuando le quieres cambiar o agregar un programa estás informando o sea informateando tu computadora con esa información nueva para que tu computadora funcione de otra manera cuando te hacen las actualizaciones de tu teléfono es información que te ponen para que tu teléfono pueda funcionar de una manera más rápida más efectiva o lo que sea entonces cuando cuando tú permites que algo de afuera te formate fuiste es lo que nos pasa a todo el mundo entonces al vaciarte de toda esa porque vosotros un ejemplo hay un vamos a tomar un poquito de cosas que yo he leído y me han interesado que ciertas cosas las pongo en tela de juicio porque no las entiendo y otras cosas me resuelvan por ejemplo hay un escritor que se llama JJ Benítez que escribe los escribió los caballos de Troya y en una parte uno de los creo que es uno de los estas personas que supuestamente hicieron este viaje en el tiempo un tal elíseo Jesucristo le da unas cifras yo las voy a poner por acá en el momento que Dios la luz esa luz divina se instala en nosotros ¿no? antes de eso es un alma pura no todos vemos niños o fuimos padres sabemos cómo fueron nuestros niños hasta la edad de cuatro o cinco años donde empieza esa etapa donde el niño pregunta ¿no? y por qué se usa esto y para qué se usa esto cuando tú dices algo y por qué dices eso y empieza la pregunta del niño o sea ahí es el alma el alma porque esa pregunta no viene de la mente del niño vienen de esa curiosidad el alma quiere saber el alma quiere aprender el alma quiere llenar ese vacío con otra palabra que no me gusta usar y se la recomiendo a ustedes que también la analicen porque esa esa palabra la empieza se empieza a usar en lugar de otra palabra a la cual a esa palabra la han dado lo cual tiene ese alto nivel pero es como que no es para nosotros por ejemplo se le empieza a llenar al niño con lo que se llama conocimiento conoce y miento ese conocimiento ese conoce y miento de nuestros padres ese conoce y miento que nosotros adquirimos y que le transmitimos a nuestros hijos ignorantemente porque lo hacemos ignorantemente de que estamos haciendo mal estamos usando mal la palabra en vez de transmitir sabiduría de algo que esté fuera de lo que es el conoce y miento no se olviden de esto conoce y miento conozco y miento que sucede con el niño a partir de que empieza a entender eso del conoce y miento empieza a competir les enseñamos a competir nos enseñan a competir a nuestros padres enseñan a competir con que compiten con el conoce y miento en cambio la sabiduría se comparte la sabiduría se transmite se transmite como un método el conocimiento para poder demostrar tu conocimiento tiene que hacer práctica llevar esa teoría ese conocimiento a la práctica y en esa práctica te encuentras compitiendo con otro que tiene ese mismo conocimiento pero que su forma de utilizar la práctica es diferente a como tú lo usas entonces entras en esa competencia y con ello los miedos el miedo a que me gane el miedo que pasa si yo gano y el otro que ha tirado a mitad el camino y todo es todo un mecanismo que es como una pequeña bola de nieve que se va haciendo más grande más grande más grande más grande en cambio la sabiduría es algo que se transmite en una mesa de café con amigos entonces como le digo la diferencia entre conocimiento y sabiduría la sabiduría es algo que uno transmite transmite eso que viene de acá adentro que está acá adentro el conocimiento es algo que yo por ejemplo para saber cómo funciona este aparato tengo que leer el papel que viene adentro que me indica cómo va a funcionar para qué sirve cada uno de los puntos y las partes que lleva para qué sirve esa parte acá abajo para qué sirve esa de arriba todo en cambio la sabiduría es el tránsito individual que cada uno hace por la vida pero tienes que conectar ese humanito con esa divinidad que lleva adentro y para ello tienes que vaciarte de toda esa creencia dejar tu alma vacía y empezar a llenar tu alma con lo nuevo vaciar para llenar con lo nuevo y el miedo el miedo está ahí no querer sentir ese miedo esa inseguridad a entrar en algo que está dentro tuyo que se te fue implantado ya del momento que naciste es más del momento que tú yo todos elegimos venir acá porque esto es una elección nuestra no es de mi papá de mi mamá no es una elección nuestra nosotros elegimos venir acá pero como nos enseñaron de entrada a vivir como humanitos entonces vivimos la experiencia del humanito y se le empieza a meter a esa alma que está ahí nuevita vacía se le empieza a llenar con cosas que no tienen nada que ver nada que ver con esa criatura nada son nuestros propios miedos nuestras propias creencias nuestras propias estupideces que le vamos a implantarnos en el y ese niño la va a asumir y el día mañana se va a implantar a otro y sus otros se van a implantar a otro y así sencillamente como mis padres a mí yo a mis hijos hasta que llegó un momento que basta no hasta que hay algo que no va y paré y como paré ahora voy a parar acá porque este día se está haciendo muy largo probablemente continúe con un poquito más de este tema espero que les haya gustado espero que hayan entendido y espero que piensen no crean nada de lo que digo piensen 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 expresenlo siéntanlo pero antes de sentirlo escúchense escúchen lo que dicen lo que envenena al humano no es lo que entra por la boca es lo que sale de la boca no lo que entra lo que sale muchas gracias a todos espero les haya gustado y nos estamos viendo en el próximo video bueno como ven ahí he subido de la cuesta de la Umeñaca a 1170 metros sobre el nivel del mar había unas guaritas que vengo subiendo subiendo bajar un poco por subir subir y bueno así es la ruta creo que después me va a tocar más llano creo porque hasta Zaragoza si no entendí mal cuando miré el mapa anteriormente es más bajo o sea si ahora estoy a 1170 metros sobre el nivel del mar y Zaragoza está creo que a 200 metros más o menos o sea tengo una muy buena bajada digamos de acá para adelante y bueno este es una parte del día de hoy como ustedes ven hace un calorcito por suerte llevo hielo así que cuando encuentro el lugar para tomar algo fresquito voy a tomar algo fresco ya tomé una vez ya hice una parada estoy como a 4 o 5 kilómetros del lugar donde pretendo llegar hoy después ya veré si continúo descanso yo creo que voy a descansar ahí bueno nos estamos escuchando más tarde bueno voy entrando a al de Leal Pozo al de Leal Pozo vuelvo acá en medio de la nada como ven y bueno a ver me quedaré acá esta noche no sé no sé qué hora es pero deben ser como 6 de la tarde 6, 7 deben ser ya o menos no sé ya veré así que bueno hoy he hecho más de 20 kilómetros ahora pues lo voy a contar creo que fueron 23 kilómetros por ahora se sienten los pies así que he buscado un lugar una sombrita donde sentarme vengo con un pequeño pinchazo una de las ruedas y bueno voy a ver si tengo tengo repuesto así que no hay problema solamente cambiarlo y bueno así que acá se ve un lugar con un poco de pastito estoy como para amaldacar para la noche así que es muy probable que si no hay ningún problema con nadie quedarme a dar lo mismo por acá así que bueno no sé si habrá un café o un compartido pero es lo de menos por ahora vengo para calentar el agua así que ok bueno buen día hoy es 10 de septiembre y termino acá en este parquecito al costado de la ruta en el pueblito donde entré ayer de Leal a De Leal Pozo o algo así se llama bueno después le pongo el nombre allá arriba así que no hay problema y bueno acampo acá tengo un pinchazo como ven allá así que tengo que cambiar la cámara y reparar este bueno tengo cámara nueva entonces no hay problema así que voy a sacar todas las cosas del carro y ponerla acá en este banquito ahí y repararlo digamos así que bueno voy a ponerle manos a la obra ahora entonces ok bueno ya estoy en el camino ya llevo unos cuantos kilómetros recorridos hoy va a suceder algo histórico para mí y quizá histórico para usted para compartir también y lo van a saber más adelante no se lo voy a decir ahora pero todos los que vean este video van a ser van a ser parte de esta historia y se lo voy a contar más adelante porque falta todavía algo para que se realice ese momento histórico en mi vida es un momento histórico en en mi caminata y bueno lo voy a contar más adelante así que así que mantengan expectativas sigan hasta el final del video pero ese momento histórico no está al final está ahora dentro de un poquito y lo voy a compartir con ustedes porque va a ser una marca digamos para lo que es esta es el camino del mago ¿no? cuando tú logras ciertas cosas empiezas a reiniciar esa tope digamos ese travesaño se encuentra con que continúa ese travesaño y eso lo van a vivir ustedes conmigo hoy hoy 9 de septiembre del 2024 ustedes serán testigos esta historia así que no se me vayan bueno estoy entrando a Matalebreras es un pueblo acá y voy a ver dónde descansar y tomar algo y luego les contaré lo del día histórico veo que supuestamente están muy ansiosos ahí pero bueno ya se los contaré sobre lo del lo que es este día histórico para mí ¿ok? nos estamos escuchando hola que tal buenas tardes hoy llegué al pueblo de Metalebreras y aquí se han se han jugado la lavandería voy a mostrar con la cámara para que vean esta es una lavandería que antiguamente lo hace muchos muchos decenios atrás acá lavaban la ropa a las mujeres ven ahí una como una pintura de chapa una muestra como era donde lavaban la ropa y no hace mucho tiempo atrás que lo hacían acá quizás 30 años atrás todavía se hacía así de esta manera bueno después de tantos meses y dos años ya caminando cada etapa que voy cumpliendo cada se puede llamar meta que voy logrando aumenta digamos la digamos el récord mi propio récord de cosas hechas que nunca antes había hecho o la había pensado hacer una de ellas es lo que venía diciendo que es histórico para mí hoy es 9 de septiembre del 24 y como tal hoy se cumple un día muy especial en lo cual para mí hago historia y ese día especial digamos que va a quedar marcado en esta ciudad en este pueblo donde llegué hoy hoy mi que está noche acá y es que he llegado a los 10.000 kilómetros eso es lo histórico haber logrado mis primeros 10.000 kilómetros porque es histórico para mí porque nunca lo había hecho lógicamente y esto da la pauta digamos de que cuando tú te propones hacer algo no importa cómo ni cuándo lo vas a lograr lo importante es que tú arranques en alguna parte tú empieces tu camino en alguna parte después cómo se van sucediendo las cosas en el camino ya es otro cuento el no preocupar de cómo se van sucediendo las cosas en el camino te permite estar más abierto a lo que puedas hacer lo que puedas adaptarte lo que puedas dar ya es lo que voy a dar todo el camino y eso depende de cómo tú manejas tu propia situación que llegaron a los 10.000 kilómetros para mí es muy importante porque marca una etapa en mi vida entonces me da la vuelta a mí ahora a continuar yo sé que hay más de 10.000 kilómetros que en mi vida yo sé que el camino hasta Alaska lo que yo había pensado en el principio toma alrededor de 80.000 kilómetros más pero si acabamos que sean 80.000 kilómetros ya tengo 10.000 de ellos o sea más del 10% lo cual ya es un gran logro pero tampoco es el final sino es un paso más hacia adelante y ¿cómo se logra esto? muy simple esto se logra dando el primer paso dando el primer paso de esa manera se logra pero no hay otra manera todo lo demás que te puedan decirle cuenta creo que lo puede hacer pero lo puede hacer tú no son 20 kilómetros cada vez que hacía mil kilómetros y mil kilómetros y mil kilómetros y el primero es mil kilómetros después a dos mil kilómetros a tres mil kilómetros los cuatro mil los cinco mil los cuatro mil los cuatro mil los cuatro mil los cuatro mil kilómetros eran etapas importantes pero lo que más me motivaba era que me acercaba cada vez más a mis diez mil kilómetros hoy lo he logrado lo he logrado a mis mil kilómetros eso es lo que quería compartir con ustedes espero que les guste y síganme vamos esta semana va a ser bastante importante porque va a haber una sorpresa también no solamente para la gente europeana sino para la gente de otras partes así que va a haber una sorpresa que voy a voy a ir armando hoy me voy a sentar un rato a trabajar ahí para empezar ya armando así que o quizás no es una sorpresa están viendo acá abajo no es una sorpresa ya está ya lo vieron es el texto acá abajo voy a poner texto en sueco para que toda la gente sueca que me sigue puedan entender y puedan seguirme también por gusto así que gracias a todos y nos estamos bien bueno allá atrás dormí esta noche buenos días hoy es 11 de septiembre el 2024 allá atrás dormí esta noche anoche disculpeme que no haya he empezado filmando ahí cuando estaba en la carpa pero bueno voy a tratar de todos los días filmar donde acampo bueno buenos días empieza el día voy a ir a la estación de servicio a trabajar con la computadora un rato y después planear si sigo el viaje hoy o me quedo porque tengo un poquito problema con los pies ahora un poquito así que pero no es mucho pero si descanso un día es probable que se firme un poco más ok bueno lo estamos viendo bueno qué tal buenas tardes para comunicarles que voy a ir acá a una carnicería acá al otro día que voy a retorar la ruta acá en este lugar donde estoy ahora encontré con los muchachos a la mañana estuve conversando y me invitaron a un espacio que ellos tienen donde tienen parrilla y bueno voy a comprar un poco de carne con lo que haya acá en la carnicería y me voy a hacer un asadito con los amigos ahí para festejar los 10.000 kilómetros que he hecho hasta aquí hasta esta ciudad así que bueno como yo soy malo para los nombres ahora después le pongo el nombre de la ciudad acá lo van a ver así que bueno allá al frente está la carnicería vamos a ver qué es lo que podemos encontrar digamos para tirar un poquito un pedacito de carne a la parrilla así que ahí después les muestro más adelante ok estamos escuchando bueno qué tal me prestaba en este lugar acá para hacer un asadito así que voy a empezar a preparar un poco el fuego para hacer un asadito acá así que vamos a ver este muy bien sequito vamos a armar un poquito para que eso ahí bueno empezar a aprender un poquito el fuego acá quise unas vasitas y vamos a ver vamos a ver vamos a hacer acá una bracita para después compré unas costillitas de cerdo bueno lamentablemente no tengo salguesa pero tengo champiñón tengo un poco de condimente como para ponerle tengo ajo así que bueno ahí vamos a ver cómo va a salir si ya tiempo que no hago un asado pero hoy es 11 de septiembre voy a celebrar celebrar mis mis 10.000 kilómetros que logré ayer llegar hasta acá así que bueno vamos a ver estoy poniendo esto para que se forme un poco de calor y en que se pone un poco de calor se va formando bien el fuego por eso que pueda generar calorcito por ejemplo entonces esto me ayuda digamos lo que sea más fácil de prender este tipo de así de herramientas ayudan digamos a facilitar el fuego así que vamos a prender donde se me abre un poco y de un poco de un poco un poco vamos a ver ahí, como ustedes ven, ya porque esto vamos a ir prendiendo, formando una buena bracita, para poder, ya se ve bien acá, porque está muy baja la cámara, así que bueno, disculpenme, ahora quizás si modificamos un poquito, no, ahí puede ser, si, ahí, ahí, ese es mejor, eso, perfecto, bueno, como ven, ahí estoy haciendo el poquito de fuego, vamos poniendo, ramitas que sean fáciles de prender, vamos poniendo, Ahí lo agregamos un poquito más. Ahora, ya que genera un poquito de calor, va todo, digamos, más fácil, ¿no? Es al principio que te cuesta el fuego, digamos, encender, digamos, pero bueno, está bastante seca la leña, así que... Bueno, como ven, ahí tengo el fuego encendido, estoy formando brasas, o sea, se pone un poco de brasas allá abajo, después corro el fuego para el costado, sigo con el fuego para el costado, y con las brasas que se vayan formando, voy haciendo la carne en forma lenta, así que acabo de conseguir también un poco de sal huesa, así que voy a tener también un poco de sal huesa para, pues, darle un buen salado a la carne. Bueno, con el amigo Luis acá, vamos a compartir un aceite, unas costillitas ahí, después tenemos una champiñón, allá adentro de la pared, ahora lo voy a buscar, y ahora nos sentamos con el amigo Luis acá, a comer algo, y festejarlo a diez mil kilómetros. Bueno, estoy tomando desayuno, hoy es 12 de septiembre, tomando desayuno con dulce de membrillo casero, o dulce de manzana, digamos, tipo dulce de membrillo casero, de una señora que me regaló ayer, con miel, con un té de clavos, tomando desayuno, miren con qué paisaje, y acá con mi amigo ahí, ¿qué tal? Bueno, voy a otro lugar, ya me voy del pueblo de acá de Matalebreras, de Matalebreras, así que, bueno, gracias a toda la gente de acá de Matalebreras por la ayuda, por toda la amistad que me prestaron, así que ahora, a continuar el viaje. Y como dije anteriormente, acá completé mis diez mil kilómetros, mis primeros diez mil kilómetros, ok? Un abrazo a todos, estamos bien. Hola, buen día, ¿qué tal? ¿cómo están? Hoy es viernes 13 de septiembre, más allá, hay un lugar donde se estacionan las casas rodantes. Bueno, yo acampé acá, acabo de levantarme, va a llover un rato, un par de horas, pero bueno, voy a tratar de salir antes de que llueva. Bueno, ahí está mi carpa y mis cosas, así que bueno, voy a sentar a trabajar con los videos ya para mandárselo a Julio. Y bueno, espero que todo salga bien esta semana. Un abrazo a todos y nos estamos viendo en el video de este fin de semana. Bueno, voy saliendo de la ciudad de Agreda, hoy voy a hacer unos 19 kilómetros más o menos, o algo más. Así que, bueno, voy a estar así todo el día, así que bastante bueno para caminar. Bueno, nos vemos ante un rato otra vez, ok? Bueno, hoy voy a entrar a la provincia de Zaragoza, ok? Estoy a dos metros más o menos, de entrar a la provincia de Zaragoza, ok? Bueno, acá en medio de la nada, pequeño camino. Y bueno, continúo mi ruta. Vamos a ver dónde llegamos hoy. Bueno, ahora voy entrando a la zona. Y bueno, hoy buscaré quedarme acá en este pueblo, esta noche, para mañana continuar. O mañana quedarme para trabajar con los videos, para mandarlo allá para salir. Y bueno, entrando a la zona. Hola, qué tal a todos. Gracias por haberse quedado hasta el final. Espero les haya gustado. Y bueno, sigan compartiendo estos videos. Espero que el tema que estoy tomando les haya gustado. Así que, bueno, seguiré con muchos temas más. Voy a poquito, voy avanzando. Así que vamos a ir viendo cómo se van surgiendo los diferentes temas. Espero que les haya gustado la sorpresa. Bueno, quise hacer una celebración un poquito más grande, pero bueno, muchos no pudieron y nos quedamos solamente Luis y yo hasta el final. Así que bueno. Pero lo pasé muy bien, lo disfruté y bueno, fue una buena celebración, por decir así, de mis diez mil kilómetros. No es broma, son diez mil kilómetros caminando. Así que bueno. Ahora a seguir a los once mil y a los veinte mil, ¿no? Por qué no los veinte mil y a los ochenta mil que tengo planeado. Así que bueno. Adelante o sí seguir caminando. Que tengan una buena semana. Ya estamos viendo la próxima semana con un nuevo video. No se olviden de suscribirse si no están suscritos y comentar. Gracias por todos los comentarios. Gracias a toda la gente que ha venido comentando hasta ahora. Así que por las preguntas también que hacen. Yo también se las contesto. Así que muchísimas gracias a todos y nos estamos viendo la próxima semana con el próximo video de...